Música Konnichi watakus y coleccionistas sean bienvenidos a otro chido video Y ya por fin haremos el review de la misteriosa caja R Ok les explico para los que no sepan Hace tiempo les pregunté en la pestaña comunidad Cual review querían ustedes ver Obvio sin que vieran realmente cual figura Por lo cual les pregunté si querían ver el review de la caja L o de la caja R Y la caja L como ya vimos fue un muy chido review A la figura de Jiren Final Battle Y la caja R quedó un poco rezagada Porque hubo muchos lanzamientos Y hubo otros reviews que tuvimos que hacer en el canal Pero sin duda se ve que es una figura magnífica para la coleccion Y no es otro que el primer vehículo para la línea de S-Treewards de Dragon Ball Así es mis bros No es nada más ni nada menos que La moto de Bulma Y creo que es una pieza realmente sorprendente Ya que los vehículos forman parte fundamental De la estética de Akira Toriyama En sus animes Y por supuesto que es todo un deleite Tener un vehículo de la S-Treewards Para el display Esta pieza también trae un poco de nostalgia Ya que es una pieza muy icónica Del anime de Dragon Ball original Y recordemos que antes todas las series de figuras articulables Traían por lo menos uno o varios vehículos Como es el caso de las Tortugas Ninja O incluso de series como Batman Así que tener un vehículo dentro de la línea de la S-Treewards Es simplemente magnífico Esta pieza de la S-Treewards Es la número 95 dentro de toda la línea Y el primer vehículo de la serie Esta moto al principio fue muy buscada Porque hasta donde esté su tiraje fue muy limitado Pero ahorita buscándola en Amazon La pueden encontrar en más o menos 1,600 pesos O lo que serían más o menos o aproximadamente 80 dólares Así que sin más Veamos que tan rifado está El primer vehículo de la S-Treewards de Dragon Ball Así que sin más ¡Vamos! Y bueno mis bros Como ya es acostumbrado Vamos a analizar la caja de este pedazo de vehículo Como vemos es una caja mucho más grande Pero que mantiene el estilo de la S-Treewards En la parte frontal vemos una muy chida foto de la moto Con el pequeño Goku que incluye Y con la figura de Bulma Con el vestido rosa tan característico de este personaje Y la cual es totalmente compatible con esta moto Y vemos que este pedazo de moto Fue diseñada en Japón por Tamashinations Pero manufacturada en China por Bandai Spirits También nos incluye el sticker del gato con botas de Toei Animation Vemos que es de la saga original de Dragon Ball Y también nos incluye los logos de Tamashinations Así como de Bandai Spirits Y por supuesto que también nos incluye El holograma de Tamashinations Quality El cual nos dice que nuestra figura es totalmente original En el lateral como ya es acostumbrado Vemos tres fotos de acercamientos de esta moto En el otro lateral vemos parte del blister Así como el nombre de la figura Que en este caso es la moto de Bulma De la S-Treewards En la parte inferior vemos otros dos acercamientos de esta moto Uno sin personajes Y otro con unos personajes Para ver más o menos cómo se ve esta moto de Bulma Así como el nombre del vehículo Y de la S-Treewards En la parte posterior vemos fotos más a detalle de esta moto En el cual nos muestran varios de sus accesorios Que sin duda el pequeño Goku Ahora sí a escala Es uno de los más chidos de este figurón Y obviamente no podía faltar el sticker de Tam Diciéndonos Es para mayores de 15 años Y bueno mis bros Aquí ya tenemos la moto de Bulma Vemos a un pequeño Goku Si yo por ahí Como ya saben Esta moto ya la tengo bastante tiempo ahí guardada Y ya quiero sacarla Para ver que tan chida está Así es que vamos a abrirla Vamos a abrir con mucho cuidado Y listo Wow se ve bastante chida Vamos a quitarle el primer blister Todavía se ve más chida Tiene mucho detalle esta moto O sea creo que se ve bastante bien Creo que está bastante bien lograda Vamos a verla un poquito más a detalle Como les decía aquí por ejemplo Podemos ver un pequeño Goku Ahí Vemos básicamente lo que es la moto Algunas partes extras Para lo que es la Bulma Con vestido rosa Que es básicamente la que debe de ir en esta moto Ya la tenemos aquí preparada Para el display Y algunas partes para exhibir la moto Que como vemos Son parte del Capsule Corp Este detalle está súper chido Pero bueno ya Vamos a verla más a detalle Para ver que tan chida está Vamos a analizarla por partes Porque realmente es algo diferente A lo que hemos analizado en el canal Que son figuras Esta es una figura Pero realmente es más bien como un objeto Vamos a ver primero por ejemplo las llantas En cuanto a la pintura de las llantas Y de toda la motocicleta en sí Es magnífica Pareciera como que fuera de metal Todo esto es plástico El modelado simplemente es inigual Los faros son totalmente creíbles No nada más pusieron un plástico amarillo ahí Todos los que han visto alguna vez unos faros Realmente reconocerán como esos patrones Que tienen internos O sea es una figura muy bien pensada Incluso llegaría a pensar Que se podría prender Y que de repente por ahí se podría ver luz En cuanto a las llantas Vemos que la figura que tiene Está muy bien definida Está muy bien hecha Y muy similar a lo que vimos en el anime El material en el que están hechos Es como de un caucho Es como goma Es un poco un plástico más suave Que asemeja lo que se sentía Al tocar una llanta Vemos que giran Eso está genial Que giran Me encanta Hay algunas partes aquí Como plásticas Y algunas partes de daicas Algunas partes que son de metal Como por ejemplo Estas partes de aquí O lo que sería La estructura principal De esta moto de Bulma Es totalmente de metal Parecería que no Pero si es de metal De hecho La misma figura pesa Y hay algunas partes disimuladas Que no son de metal Que son de plástico ¿Cómo sería la parte aquí del volante? Vean el detalle del volante Del centro de control Digamos que tiene aquí Está súper bien detallado Los botoncitos La pantalla Estos botones Que tienen en el volante Así como naranjas Y rojos Realmente están magníficos Están muy bien hechos Esto sí es de metal Y esta parte es de plástico Son tonos muy 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 parecidos En la parte del volante Realmente gira Si lo movemos Eso está bastante chido En la parte del asiento Bueno en la parte del asiento Tal vez sí Creo que hubieran podido Modelarlo un poquito más Como que pareciera Como piel O algo así Pero está bastante bien Está bastante chido Vean la parte de atrás De la rueda trasera Vemos aquí las letras De que es la cápsula Número 9 Está súper bien hecho Súper bien chido O sea no No tiene ninguna falla Volvemos a ver el detalle En los faros Que es magnífico Tenemos un faro también Posterior Que también trae Los mismos efectos Que traen cualquier faro Que sea real Vemos el detalle En los mofles Está muy bien modelado Está muy bien pintado Parecería metal Pero no Esto sí es de plástico Pero está súper bien hecho Al igual que en la llanta delantera La llanta trasera También gira Vamos a ver Por aquí abajo Esto nos da una idea De que toda la estructura De la figura O de la moto Por así decirlo Realmente está hecha En metal Y está recubierta Con algunas partes plásticas Eso nos ayuda Que la figura O la moto Sea un poquito Más resistente Aunque sí hay que tener Mucho cuidado Con el domo Ya que el domo Se ve que sí Es un poco frágil Pero obvio Por la forma en la que tiene Vemos el faro frontal Se ve totalmente Magnífico También al igual Que todos los demás faros Tiene una figura Ahí atrás Que hace que se vea Súper real O sea Solo esta moto Lo único que le falta Es prender las luces Y sería totalmente Una moto Tal cual Lo vimos en el anime Aunque obvio Eso elevaría un poco El costo Pero creo que así Se ve bastante Magnífica Es una excelente Adquisición Vamos a ver Los accesorios Que son muy peculiares De la moto De Bulma Primero vemos Aquí un pequeño Goku Está muy chido Está con su traje Azul El primer traje Con el que conocimos A Goku Aún así Aunque es un accesorio Vemos que está Totalmente Bien detalladito Obviamente No está articulable Lo único que tiene Articulable Es la cabeza Y creo que la cola Si la cola También es articulable Tiene totalmente La calidad De las Sesh Fibur Wow O sea Realmente se lucieron Mide aproximadamente 4.5 centímetros Si hubiera sido Muy chido Que nos hubieran dado Un Goku Articulado Así Pequeñito Articulado Obviamente A un precio Mucho más bajo ¿No? Porque es una figura Mucho más pequeña Pero exactamente Si Mucho más difícil De articular Entonces yo creo Que por eso Pensaron Bueno vamos a darles Un Goku grande Y para la moto Pues hay que darles Un pequeño Goku El siguiente accesorio Que vemos Es la falda De Bulma Obviamente Deben de tener Esta Bulma Ya le quitamos La falda Que originalmente Trae Bulma Y vamos a acomodar Esto no me había Esto no No me había fijado De Bulma Que también La articulación Que tiene en el abdomen Es extremadamente Pequeña y frágil Eso no está tan chido Pero bueno Pero en cuanto a accesorios No es lo único Que trae esta moto Ya que nos trae Un nuevo par de manos Obviamente Para agarrar El volante De esta moto Fuera mano 1 Fuera mano 2 Aunque se ve Un poco borracha Ahí nuestra Bulma Vean que tal Ahora si se ve chido Esto vamos a guardarlo En el recipiente De partes de Bulma Pero todavía Tiene más accesorios Como les decía Esta base Que está súper bien chida Que dice Capsule Car Vamos a ver Yo creo que es Para posar la moto Pero ahorita Lo vamos a descubrir juntos Ah si También trae Un asiento extra Y me acabo de dar cuenta Que el pequeño Goku Si yo tiene un hoyo Acá abajo Ay ¿Dónde voy? Wow Si Que chido Haber conseguido Estas dos figuras Vamos a seguir ahora Con la parte Que nos falta De accesorios Que es esta base Y unos plásticos Que trae por aquí Que serían Estos de aquí Vamos a ver Ahí está Vemos que esta base Entra aquí En este hoyito Que tenemos acá Se ve bastante bien Ahí se ve el Capsule Corp Y todo eso Pero creo que le quita Un poco de realidad Como a la figura Como tal Vean Así se ve mucho mejor Por lo menos para mí Se ve mucho más real Se ve mucho mejor El display Vamos a acomodar La bendición aquí atrás Y vean Que magnífico Y glorioso display Vean Es simplemente Sensacional Es magnífico Se ve súper chido De hecho Creo que les tengo Que confesar un poco Que básicamente Por esta moto Compré esta Bulma Porque sabía Que iba a ser Un display perfecto No sabía Que iba a venir Este Goku Extra Pero está chido Que haya venido Porque así Lo podemos hacer Un display todavía Más chido Y aparte Que me da mucha emoción Tener un vehículo De la S-Triworks Para el display Por lo cual Totalmente Es recomendable Si le tengo Que dar Una puntuación Creo que puede ser Un 9 Totalmente O sea No hay ninguna falla No he encontrado Hasta ahorita Alguna falla Algo que no me haya gustado Pero dirán Entonces ¿Por qué 9? Creo que le pudieron Haber puesto Un poco de luces En algunos faros Para que se vea Más real Todo este asunto Aunque ya hemos visto Que en algunos vehículos Como por ejemplo La moto de Akia Este realmente Va a tener luz Todo Pero se eleva El precio A más de 11 mil pesos Es impagable eso Pero Creo que pudieron O sea Realmente sabiendo Cuánto cuesta un LED Y cuánto cuesta Todo ese Ese tipo de cosas Creo que le pudieron Haber puesto Algún par de lucecillas Por ahí Pero así como viene Y por el precio En el que está Se lleva un sólido 9 Bueno La verdad es que Si se lleva un sólido 9.5 Y esta magnífica moto Mide 17 centímetros De base Por 13.5 centímetros De altura Y 8 centímetros De profundidad Unas magníficas dimensiones Para las S.H. FIORDS Y como ya es acostumbrado Los voy a dejar Con unas imágenes Muy chidas Para que puedan gozar De esta moto de Bulma En todo su esplendor Y así como ya está Y así como ya está ¡Suscríbete! Y como lo vieron mis bros creo que es una pieza totalmente recomendable para el display de la colección Ya que simplemente el tener un vehículo de la S-Triwards es simplemente algo sensacional y algo que puede hacer que te vuela la cabeza Y como les comentaba a pesar de que al principio me decían que era una figura un poco limitada y que era un poco difícil de conseguir Como he visto en Amazon realmente la pueden conseguir a un muy buen precio y creo que no se arrepentirán si es que la añaden a su colección Aunque de preferencia es mejor que tengan la figura de Bulma con el vestido rosa porque con esa figura esta pieza luce sensacional Aunque se podrían utilizar algunas otras figuras de la S-Triwards o incluso alguna otra figura de 6 pulgadas para posar a esta moto y hacer un muy chido display Y algo que también está muy muy chido es nuestro chido grupo de Facebook en el cual podrán subir fotos de sus colecciones las cuales iré mostrando aquí Como la chida colección de Valencia Rastrepo de S-Triwards que así acomodadas en su vitrina simplemente se ven espectaculares Gracias Valencia por compartirnos tu muy chida colección eres todo un rifado O como la chidísima colección de Lorenzo Piaggio de Goku de la S-Triwards que sin duda se ven magníficos todas esas representaciones de Goku de la S-Triwards Gracias Lorenzo por rifarte al compartirnos tu muy chida colección O como esta colosal colección de nuestro bro Ives Loreto que sin duda es un máster de las S-Triwards ya que vemos que tiene a los puros santos greales de la colección Así como muchas de las S-Triwards más difíciles de conseguir Gracias ahí por compartirnos tan tremenda colección muy rifado Y como ya saben es hora de enviar saludos a los bros que me lo pidieron en el video pasado Así es que les quiero enviar un muy chido saludo a Jesús Antonio Armendariz Santiago Yared Sánchez Cup Crap Oficial Jorge Alirio Ponce El Moman Alejandro Valderas Alejandro Duque Gómez José Alberto Padilla César Miranda Dragon Ball Super Alejandro Guevara Santiago Carvajal Luna Daniel Sanz Gabriel Cárdenas Jorge Valdivia Osmar HG Maestro Goku 2.0 Andrés Daniel Sepúlveda Y a Dragon Ball Super Jueguetes Muchas gracias por todos ser unos tremendos guerreros Saiyajins Apoyando el canal Y bueno espero que les haya gustado este video Si es así ya saben manifiestense dejando su poderoso like Comente que más les gustaría ver en este su canal Y recuerden yo soy Andoru Y ser otaku es lo más chido Nos vemos en el próximo video Bye Bye